Hola, estáis en laescuelademusica.net, curso de guitarra española para principiantes. En este tutorial vamos a ver el acorde de Re menor. Este acorde usaremos tres dedos para tocarlo. En la postura es así, el dedo 1 iría en la cuerda 1, traste 1. El dedo 2 en la cuerda 3, traste 2. Y el dedo 3 en la cuerda 2, traste 3. El bajo es la cuarta. Esto lo podemos tocar rasgando con el pulgar, como ya aprendimos. O con medio, o con medio e índice. Repetimos el dedo 1 en la cuerda 1, traste 1. El dedo 2 en la cuerda 3, traste 2. Y el dedo 3 en la cuerda 2, en el traste 3. Un acorde muy bonito y que suena melancólico. Vamos a combinar este Re menor con La7. Que es un acorde que conocemos bien y que solo tiene dos dedos. Por ejemplo, sería una combinación posible. Este acorde suele tener la dificultad para algunos de que estos dos dedos, el dedo 2 y el dedo 3, no se paran con facilidad. Son dedos que son muy dependientes. Igual que estos dedos se paran muy bien, estos dos dedos no se paran tan bien. Por tanto, todas las posturas que impliquen separación de medio y anular, el dedo 2 y el dedo 3, van a ser más complicadas. Un consejo, por supuesto, no me subáis el pulgar ahí arriba porque, como veis, al subir el pulgar los dedos tienden a cerrarse. Si quieres que se abra, el pulgar abajo. De hecho, los guitarristas, por mucho que tengan esta costumbre de poner el dedo arriba, en cuanto el acorde es difícil, el pulgar se va inmediatamente a atrás. Poner el pulgar detrás del mástil me ayudará. Entonces, acostumbraros desde un principio a que la posición del pulgar sea esta, detrás del mástil. Bien, ya tenemos el re menor, lo combinamos con el 7. Ya conocemos el acorde de re mayor. Si comparáis el re mayor con el re menor, fijaros en la sonoridad. El acorde de re menor suena más melancólico, más triste. El acorde de re mayor suena más alegre, más brillante. Esto pasa con todos los demás acordes. Mi, la mayor, la menor. Distinguimos un acorde menor porque suena más triste. Acorde mi mayor, acorde mi menor. Así que eso es lo que pasa con los acordes mayores y menores. De momento ya tenemos esos seis ejemplos, de tres acordes mayores y tres menores, que podemos ir comparando. El acorde de la 7 es un acorde al que le llamaremos acorde de dominante. Dominante. Todos los acordes de dominante con séptima combinan bien con algún acorde. Por ejemplo, el A7 combina bien con re menor, como lo veis, o con re mayor. Bueno, veremos que todos los acordes podemos juntarlos de alguna forma en parejas de una dominante y otro acorde al que llamaremos tónica o fundamental. Bien, estos son conceptos que iremos poco a poco aprofundizando a lo largo de las próximas lecciones. Así que, acorde de re menor, esto es lo que hemos visto hoy. Recordemos, dedo 1, dedo 2, cuerda 2, perdón, cuerda 3 y dedo 3, cuerda número 2. Recordad que si tenéis alguna dificultad podéis utilizar una cejilla, que la podemos colocar en una posición como aquí, por ejemplo, y resultará que al estar los dedos más, los dedos, no, los trastes más cercanos, en esta posición, que además me cambia el sonido de la guitarra, los trastes, al estar más cerca, serán más fáciles de tocar, porque los dedos no tienen que abrir tanto. ¿De acuerdo? Podéis usar este tipo de cejilla o un tipo de cejilla más tradicional como este, y más económico, por un par de euros o tres, tal vez cuatro, podáis conseguir este pequeño invento, este pequeño dispositivo que nos ayudará a mejorar nuestra técnica. Re menor, cejilla, traste cuatro, más fácil de tocar, porque los trastes están más cercanos. Bien, eso es todo por este tutorial, nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto. ¡Gracias!